Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acualo de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 4 de febrero de 2015. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1436 con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas y con una figura de continuación de la tendencia que se inició el día martes a primera hora y que lo llevó a la moneda europea 1.1535, el máximo de unos cuantos días. Sé que no tocaba desde el 22 de enero. Sigue débil, por supuesto, la moneda europea en el mediano y largo plazo, pero a corto plazo podría ganar algunas posiciones si puntualmente el día de hoy se supera la zona de 1.1480, primer objetivo alcista de importancia, va a tener nuevos objetivos en 1.1505 y de nuevo 1.1535. Los soportes inmediatos, el primero prácticamente en 1.1420, le sigue 1.1385 y 1.1360, mucho más abajo 1.1315 con una parada intermedia en 1.1330, son los cuatro soportes a considerar. Los indicadores con una pérdida de velocidad de momento natural después de la baja que está sufriendo la moneda única en estas horas, estocástico con una señal bajista que parece haber dado ya gran cantidad de sus puntos, ya perdió 100 puntos el euro desde el máximo del día de ayer y un indicador de fuerza relativa que sale de la zona de sobrecompra en tan zona de 3 dinara baja, pero todo da la impresión de que es una especie de toma de oxígeno del indicador para iniciar una nueva señal alcista. La libra esterlina en tanto cotiza a 1.5178 frente al dólar, un gráfico de 4 horas en tendencia alcista, con objetivos en 1.52, 1.5220, 1.5245 y los máximos del día 14 de enero en 1.5270. Los soportes 1.5160, 1.5140, 1.5120. Los indicadores siguen favoreciendo un alza de la libra esterlina en el corto plazo, más allá de que ahora mismo está perdiendo y ya perdió más de 50 puntos la moneda británica en muy pocos minutos, pero todo está dado para que siga generando alguna ganancia adicional la libra en las próximas horas, sobre todo al quiebre de la zona de 1.5220, en cuyo caso va a acelerarse el movimiento alcista. El dólar yen, por su parte, cotiza a 1.1745, se mueve dentro de un canal bajista que hace mucho no veríamos, tan claro, tan nítido como los manuales, con soportes para lo que queda del día, siguiendo la dinámica bajista de gráficos de 4 horas en 1.1725, luego la serie de mínimos de la semana está en el momento 116.85, donde ya aparece también nítida la banda inferior del canal mencionado en 116.70, más abajo 116.40 y 116.05. En dirección alcista, 117.70, 118.05, y luego la banda superior de la figura que trasladada a las próximas 2 o 3 velas de 4 horas pasa por 118.25. De todas formas, los indicadores se posicionan con señales bajistas en estas horas, el quiebre del mínimo del día en 117.20 va a extender las ganancias del yen a la sesión americana. En cuanto al dólar canadiense, gana posiciones en favor del alza del petróleo importante que está experimentando en estas últimas horas y cotiza a 1.2443 ante el dólar. Claro que el dólar canadiense ha perdido posiciones en forma sustancial desde el día 21 de enero con recorte de tasa por parte del Banco de Canadá y logra ganar alguna posición desde ese nivel. Mire, si tomamos el último mínimo y el último máximo, relevante apenas generó una recuperación de un 38.2% en las últimas horas, no logró por ahora llegar a 1.2295, 1.23 que es el 50% de toda su baja del mes de enero prácticamente desde el 15 de enero. Lo concreto es que para lo que queda del día tiene soportes este cruce en 1.2395, 1.2345 el mínimo del día de ayer y 1.23 en dirección al cista, 1.25. Luego acá está faltando una línea en el medio, ahí están los máximos del día 29 de enero, 1.2535 y 1.2575 los indicadores con alguna señal de agotamiento en el movimiento bajista pero con un descanso que se está tomando de precios mínimos ascendentes, máximos ascendentes y esto es habitualmente sinónimo de bandera de continuación de tendencia en cuyo caso el precio va a seguir cayendo y unos cuantos puntos más, tiene además una línea de velocidad que pasa el día de hoy, no probable de alcanzar el 1.2160 pero sí en los próximos días por 1.2195, lejos por ahora por supuesto la línea de tendencia al cista principal. El dólar australiano por su parte recupera gran parte de sus pérdidas el día martes y tiene ahora un precio actual de 0.7810 frente al dólar con un cambio de tendencia brusco que presenta en estas últimas horas favorecido además por una divergencia entre el momento y la curva de precios que estaba anticipando el movimiento que estamos viendo y con ganas de ganar posiciones, el dólar australiano en las próximas horas tiene objetivos en 0.7830, 0.7850, 0.7880, los soportes 0.7765, 0.7720 y 0.7685, los indicadores con señales alcistas en todos los casos salvo esto cástico que bueno, da una señal a la baja no demasiado confiable y esta sucesión de velas alcistas y bajistas está prácticamente anticipando un alza del OSI en las próximas horas, un OSI que además quebró en el gráfico de 4 horas una línea de tendencia bajista, esto fue a última hora de ayer y a primera hora de hoy está pivoteando sobre la misma pero con toda la intención de seguir ganando en las próximas horas. El dólar franco suizo sin cambios, 0.9271, una tendencia lateralizada del gráfico de 4 horas, podría haber un doble techo en las zonas de 0.9340, falta mucho todavía para llegar a ese nivel por lo menos si el precio sube en estas próximas horas, tiene antes objetivo en 0.9295 y los soportes 0.9215, 0.9160, 0.9095, no está del todo recomendable para operar el franco suizo en estas últimas jornadas, todavía se está recuperando el mercado del impacto que tuvo su apreciación violenta ante el dólar el día 15 de enero. En cuanto al dólar peso mexicano también gana posiciones la moneda mexicana 14.6626, es el precio actual con una tendencia bajista del gráfico de 4 horas y soportes en 14.6250, 14.5780 y 14.5320. En dirección al cista 14.7390, 14.7950, 14.8445 con una velocidad al cista que por ahora no ha podido vulnerar el precio, si lo hace en las próximas horas es muy probable que veamos una recuperación mayor del peso, pero en verdad era un punto para comprar en 14.6260, donde confirmó esta velocidad al cista el precio del dólar ante el peso. En cuanto a los pales cruzados, el euro yen 134.38, una tendencia al cista del gráfico de 4 horas con objetivos en 134.70, 135.35 y 135.75 para las próximas horas, los soportes 134.133.60, 132.95, una base inferior al cista de una figura que veremos si se trata de una figura de continuación a la baja. Puede serlo y en ese caso, bueno, el yen va a ganar posiciones en forma violenta, pero para eso deberá quebrar la zona de 132.95 con indicadores que favorecen precisamente para las próximas horas un movimiento de esta naturaleza, tal vez buscando justamente la línea de tendencia mencionada. El par Libra-Standina-Yen cotiza 178.40 con una tendencia ligeramente al cista ahora del gráfico de 4 horas, pero en un contexto muy lateral para este cruce. Se tiene objetivos alcistas en 178.85, 179.45 y 180.10 yen por Libra. Los soportes 178, 177.60, 177.05, los indicadores por ahora sin señales importantes. Y nos queda la indecisa onza de oro que cotiza 1.268.35 dólares en este momento, una tendencia que nuevamente se torna bajista en el gráfico de 4 horas, pero sin una dirección del todo clara de cara a las próximas horas. El quiebre de 1.271 va a llevar el precio a 1.275.85 y a 1.285.20 en dirección al cista, pero a la baja 1.262.95, 1.258.50 y 1.252, el precio más cierto, el precio más concluyente a la baja, que es el mínimo, además del día 29 de enero, son los soportes a seguir. Los indicadores de todas formas favorecen un alza de la onza de oro en las próximas horas. Claro, el oro no crece solo, depende de lo que haga el dólar, y el dólar no está en su mejor día tampoco hoy, así que puede haber justamente un movimiento que favorezca al oro en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.